Ya, muchas gracias. Gracias. Qué pedo, putos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Qué bueno, damas y caballeros. Tengo muchísimos miedos existenciales, bastantes miedos existenciales, damas y caballeros. Hace unos días entré a cagar a un baño público. Se preguntarán qué tiene que ver. Tiene todo que ver. Permítanme unos segundos. Entré a cagar a un baño público. No era un baño público como cualquier otro de esos que tienen apagador ahí como cavernícola utilizando tecnología antigua. Era un baño público con tecnología de punta. Tenía uno de estos sensores de movimiento que detectan cuando hay un ser vivo dentro del baño. La luz se enciende automáticamente y mientras estaba cagando el sensor se apagó. Y honestamente, dicho evento me hizo dudar de mi propia existencia, güey. Y dije, ¿qué coño está pasando, no? ¿Acaso dejé de existir mientras estaba cagando? Cago, luego existo, me imagino. Me imagino que es el adagio aplicable en este baño, ¿no? Y si es así, qué horrible que tu primer encuentro con la existencia sea ver tu mierda ahí con granos de elote en la taza, ¿no? Qué horrible. Pero así es la vida. La vida es de la verga, honestamente. Este, miren, suelo cagar mucho en baños públicos. Lo hago todo el tiempo, es una afición mía. Me gusta hacerlo, ¿no? Hay veces que entro a cagar a baños públicos, están todos ocupados, solamente está uno libre, que es el baño para discapacitados. Y digo, me voy a dar un gusto, ¿por qué no? Me lo merezco, he trabajado muy duro. No me dejarán mentir, todos hemos cagado en uno de esos putos baños. Son enormes, güey. Más grande que Bolivia, esa chingadera. Bolivia ya no tiene salida al mar, el puto baño sí tiene salida al mar. De lo grande que estoy cagando ahí diciendo, güey, aquí caben mis alas sin pedos, güey. Preguntándome, ¿por qué les dan tanto espacio? ¿De qué te puede servir tener mucho espacio en el baño para estirar las piernas? Perdón. Pero. Mucha de la gente que viene a cagar aquí no tiene movilidad en las piernas, güey. ¿A quién quieren engañar? Y me pongo a ser cruel, nada más por ser cruel, honestamente, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy asustado, es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hasta donde sé, yo no padezco de ninguna discapacidad física, estoy cagando con miedo, esperando que en cualquier momento llegue alguien y me cache ahí en la charada, que llegue alguien y toque la puerta y diga, alguien está cagando, ¿verdad? Que sea un discapacitado con una pistola y diga, espero que quien esté cagando sea discapacitado. Si no, yo y el señor nueve milímetros nos encargamos de hacerlo discapacitado. Estoy cagando con miedo y sé que está mal, damas y caballeros, utilizar cosas que están reservadas para otras personas, pero me estaba cagando qué podía hacer, honestamente. Uno en realidad no es un ser libre, uno vive a los caprichos de su propio esfínter. Cuando el esfínter dice en este punto del espacio-tiempo se va a cagar. Sí, señor, en ese punto del espacio-tiempo se va a cagar, ¿cómo no? Y miren, sé que no está bien, pero un ejemplo claro donde no siempre está tan mal utilizar cosas reservadas para otras personas. Si alguna vez han entrado a una clínica de aborto, daránse cuenta que como toda clínica hay una sala de espera. Como toda sala de espera hay un asiento reservado para quién está reservado ese asiento para las mujeres embarazadas. Me pregunto yo cuántos genios se necesitan para idear paradoja tan irónica que consiste en colocar un asiento reservado para mujeres embarazadas en un lugar repleto de mujeres embarazadas que en realidad no quieren estar embarazadas. Si entrara yo ahí descaradamente tomaría asiento diría, bueno, me voy a sentar, no pasa nada, ¿eh? Si llegara alguna mujer embarazada a pedirme el asiento le diría, güey, no es como que te preocupes mucho tu embarazo, güey. Dame. Dame 30 minutos, güey, en 30 minutos ya no vas a estar embarazada, no seas egoísta. Me molesta mucho, damas y caballeros, una leyenda impresa en muchísimos empaques de comestibles que dice Abre Fácil. Miren, yo no soy ningún experto, ¿verdad? Pero me parece que si tienes dos manos, güey, todo absolutamente en esta puta vida va a ser Abre Fácil, güey. Vaya vida tan holgada y facilona la que llevamos hoy en día como especie, damas y caballeros, en la que el ya facilísimo acto de abrir una pendejada lo hicimos más fácil todavía, güey. Vaya, si somos holgazanes de mierda que van por la vida inventando tecnología, güey, para satisfacer las necesidades de nuestra propia holgazanería, güey, los descansabrazos. En serio, nos cansa mucho tener brazos, güey. Hay gente que no puede darse el lujo de descansar sus brazos porque no tienen brazos, güey. Y nosotros de hedonistas exigentes, güey, con nuestros brazos bien acomodados diciendo, güey, yo no pedí nacer con tantas extremidades, esto no es mi culpa, güey. Yo soy la víctima aquí, deja de verme así, ¿no? Las pepitas peladas, güey. Yo puedo pelarme mis propias pepitas, deja de venderme las peladas, solamente alimentas mi holgazanería, basta ya. El concepto de los popotes, damas y caballeros, ¿cuál es la lógica detrás de un popote? Algún holgazán bastante creativo en el pasado dijo, güey, alguien se ha dado cuenta de todo el esfuerzo que tenemos que hacer para tomar agua, güey. Es demasiado esfuerzo, güey, tengo que llevar mi mano desde la posición inicial A a la posición segunda B, rodear el vaso con mis dedos, elevar el vaso para posteriormente llevarlo hacia mi boca y beber el líquido que hay dentro del mismo, güey, para cuando llegue el líquido a mi boca ya voy a estar deshidratado, tengo que hacer algo. Esto es una cuestión de vida o muerte, güey, ¿qué voy a hacer? Voy a inventar un túnel de plástico que lleve líquido directo a mi hocico, ¿por qué? Porque soy un holgazán de mierda, sí, señor, y lo acepto, ¿no? Pasó el tiempo, algún otro holgazán, incluso más holgazán, incluso más creativo que el anterior, dijo, güey, ya basta de esta mierda, de tener que inclinar mi cabeza hacia adelante para tomar el popote con los labios, güey, ¿qué voy a hacer? Voy a inventar un popote que se doble y llegue directo a mi boca para así hacer el más mínimo esfuerzo posible, güey. Me molesta mucho el término abre fácil, como si en verdad abrir las cosas fuera muy difícil, güey. Le conferiría un mayor grado de dificultad si me preguntan a mí al acto opuesto de abrir, que es el acto de cerrar. Damas y caballeros, ¿cuántas veces no nos ha pasado que sales de tu casa, cierras la puerta, 20 minutos de caminata y dices, verga, sí cerré la puerta de mi casa cuando salí de mi casa, te regresas. Cerrar requiere de cierto grado de retención de memoria. Jamás me ha pasado honestamente, güey, que llego a mi casa, abro la puerta, 20 minutos después estoy sentadote, ¿no?, con mis brazos bien acomodados. viendo ahí La Casa de las Flores o algo ahí en Netflix y de repente digo, verga, sí abrí la puerta de mi casa para entrar, jamás me ha pasado, es una pendejada. Déjenme decirles que si a alguien le ha pasado es usted un imbécil, es lo que es, necesita checarse con un neurólogo porque no es normal lo que le está pasando, afortunada o desafortunadamente damas y caballeros tengo dos horas de material por ahí regados y cuando uno tiene dos horas de material de comedia se encuentra en la penosa necesidad de empezar desde cero y ya no sé de qué verga quiero hablar ahora y entre más pienso qué quiero decir ahora más se va engranando una puta pregunta en mi cabeza que no me deja dormir. Déjenme darles un poco de contexto para que entiendan a qué pregunta me refiero. Comedy Central, damas y caballeros, todos los años lleva a cabo un festival de comedia en la Ciudad de México llamado Comedy Central Fest son tres días donde hay comedia en varios lugares ahí en la Ciudad de México el último día se lleva a cabo una fiesta con todos los comediantes en un bar llamado Woco todos los putos años todos los putos días de todos los putos años nunca hay un cadenero afuera de Woco excepto esa puta noche y si alguien no sabe lo que es un cadenero un cadenero es este tipo que basándose enteramente en sus concepciones racistas va a decidir si esta noche te vas a divertir o no te vas a divertir la decisión está enteramente en sus manos güey justo cuando el hombre piensa ser el maestro de su propio destino llegan los dueños de los bares y ponen esta muralla humana afuera de su establecimiento que es quien decide qué es lo que sigue con tu vida hijo de tu puta madre pasábamos todos los comediantes sin problema llegó uno de los productores del canal del festival a festejar que ya había terminado la jornada laboral el cadenero pues nos dejaba pasar algunos porque éramos comediantes el productor obviamente no es comediante el cadenero no lo dejaba pasar el productor se puso bastante pendejo y le dijo ¿qué no sabes quién soy yo? le digo güey es la pregunta más difícil de la filosofía güey ¿qué esperas que te responda este pobre diablo güey? si yo fuera ese cadenero le hubiera dicho ¿y tú sabes quién eres güey? o sea no vengas no vengas no vengas a chacarme tus pedos amigo vuelve a casa contrata a un psiquiatra haz tai chi si quieres ¿verdad? resuelve la crisis existencial que tengas y cuando tengas la respuesta ya vienes y yo decido si te diviertes o no esta noche pero no vengas a dejarme todo el trabajo a mí la pregunta es ¿quién eres? pensemos por un segundo en una persona que no somos nosotros pensemos por un segundo en los hijos de los narcotraficantes cuando es niño obviamente el narcotraficante no le dice mira hijo papá se dedica a disolver gente en ácido ¿verdad? no le dice eso le inventa alguna mentira como papá vende jergas hijo si te preguntan en la escuela diles que papá vende jergas el niño es su niño los niños son idiotas se compra la mentira va por la vida muy seguro de que es el hijo de un hombre que vende jergas pero llega un punto en la adolescencia en la que el niño tiene mayor criterio y empieza a cuestionar todo el estilo de vida que ha llevado pues toda su maldita vida ¿no? en cara a su padre y le dice papá un momento güey ¿por qué hay un tigre de mascota en el jardín güey este no es el estilo de vida de un hombre que vende jergas ¿por qué mamá nunca envejece papá vela bien güey papá ¿por qué adoramos a un santo que la iglesia claramente no reconoce y que además se parece al piporro papá ¿por qué güey? muchísimas gracias damas y caballeros aplausos